En medio de la contienda electoral y luego de la primera vuelta presidencial en la que pasaron a la segunda vuelta Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, en los círculos cercanos de los políticos han quedado varios personajes que llaman la atención y que sin duda han sido fundamentales en medio de esta campaña. Hoy aquí en Semana Televisión vamos a conversar con Sofía Petro, una de las hijas del candidato Gustavo Petro del pacto histórico, quien competirá con Rodolfo Hernández para llegar a la casa de Nariño. Sofía, bienvenida a Semana Televisión. Muchas gracias Nicolás y muchas gracias a todos los que vean esta entrevista. Bueno Sofía, ¿contenta con el resultado del pasado domingo? Sí, muy muy optimistas, muy contentos con ese resultado tan histórico, es que es una locura. Van a ser prácticamente unos 20 días de una campaña intensa, ¿cómo creen que va a ser estos días, cómo va a ser para usted, para su papá, para toda la campaña? Bueno, yo creo que como toda la vida mucho trabajo, siempre trabajando, es que eso es lo que hemos hecho, lo que se nos ha enseñado en casa, lo que ha hecho mi papá toda la vida, es trabajar mucho por las ideas que defiende y eso estas semanas pues sencillamente es continuar, seguir trabajando. ¿Cómo fue ese momento de la celebración? Cuando él sube a Tarima con ustedes, con su familia, cuando saben el paso a la segunda vuelta, ¿cómo fue ese momento? Bueno, primero mucha celebración, obviamente siempre mientras terminan de contar las mesas, unos se adelantan más, otros, bueno, sabes que hay gente que ya empezaba a tuitear desde el 50% el escrutinio, yo, a mí me gusta esperar hasta lo último, último y ya cuando ya estábamos en 70 y pico, 80 y pico, nada de la celebración, nos dábamos abrazos, besos todos, esperamos un segundo pues como para conversar, para estar en familia, estábamos con mi hermana Andrea que vino desde Francia y todo para este momento tan especial, estábamos con la niña y esperamos un rato antes de bajar como para tener los ánimos calmados, pero nada, al bajar el fiestón que había abajo, eso siempre hay como una batucada, unas personas súper especiales tocando, bailando, no, no, a mi mamá y yo no nos aguantábamos las ganas de bailar y de celebrar, entonces nada, así fue y un discurso muy emotivo, muy lindo y todos muy contentos para la casa y obviamente cansados al llegar a la casa a dormir porque... Eso le iba a preguntar, ya con más calma, de pronto no les dijo algo más íntimo en familia, no les dio un discurso, de pronto algo más emotivo después de ya haber celebrado digamos en público. Sí, pues nos sentamos alrededor de la mesa, nos tomamos yo una cerveza, ellos creo que no tomaron nada, pero ellos sí, y nada, alrededor de la mesa discutimos un poco sobre lo que venía, un poco sobre digamos lo intenso que va a ser las próximas semanas porque siempre las segundas vueltas, yo digo siempre porque toda la vida en elecciones, ¿no? Pero las segundas, sí, hace cuatro años y en 2010 que no pasó ninguna segunda vuelta pero digamos que siempre pues ya está como los precedentes, ¿no? Entonces ya sabemos que segunda vuelta es un momento en el que hay mucho desgaste, hay mucho odio y mucha gente destilando odio constantemente porque pues no sé, todo se vuelve más intenso y la gente, las personas, las campañas a veces destilan noticias y como informaciones como muy fuertes. Entonces nada, todos listos, fue un como momento de preparación, de análisis y de pues optimismo, de llenarnos de fuerza para lo que viene porque vamos a ganar. Bueno, ¿y cómo hubiese ido a su papá? ¿Emocionado, nervioso? O sea, ¿durante el día? El domingo de elección. Él muy tranquilo, o sea, no sé cómo lo logra pero él dice pues o sea, los resultados se dan a las cuatro de la tarde y yo hasta ese momento como si fuera cualquier día, como cualquier día, entonces sí, yo también. Yo en cambio sí, pues nada más nervios, nada, como que el día se me hace muy largo, pero él muy tranquilo, muy en paz, muy con ganas de estar en familia y nada. Ese día, por ejemplo, se rumoró, él se demoró un poco en votar que se le había quedado la cédula, ¿eso es verdad o qué pasó en ese momento? No, lo que pasó en ese momento sí se le refundió, o sea, al momento de ir a votar dijo, uy, se le refundió, pero estaba en el carro la cédula, se le había caído la billetera. Pero, en cambio, lo que pasaba era que teníamos que esperar a mi hermana Andrea, que venía directo de Francia, venía con la bebé que tiene tres años, tuvo unos percances y pues estábamos, o sea, paramos un segundo a discutir, pues él dio unas respuestas a las preguntas, no sé qué, como que hicimos un poco de tiempo allí a ver si ella llegaba, aún estaba lejos y pues nos fuimos a discutir en familia para ver si la esperábamos, qué hacíamos, porque ese momento es especial e importante estar todos juntos, digamos, es una cuestión interna y familiar bastante importante, como la unidad, ¿no? Entonces, no, pues decidimos esperarla y ya le faltaban como media hora para llegar, 20 minutos, media hora, eso fue lo que esperamos y apenas llegó, ya. Sí. Bueno, Sofía, entremos en materia. Háblenos de usted, de pronto, para la gente que no la conoce tanto, que le gusta, qué hace, le gusta, por ejemplo, la política, ¿a qué se dedica? Bueno, yo soy estudiante de ciencias sociales, estudié más que todo economía hasta ahora, digamos que mi carrera es un poco amplia, y voy los próximos dos años a estudiar un máster sobre política pública e innovación social, porque esos son los temas que a mí me mueven, y los temas sociales, el cómo ayudar, cómo, digamos, luchar por tener un Estado social de derecho desde todos los puntos que se pueda hacer. Entonces, en ese sentido, la política me gusta porque siento que la política está en el día a día, la política está en todo lo que hacemos, en nuestros discursos, nuestras acciones, nuestra manera de ser, y lo que hacemos de nosotros para el mundo. Para mí todo eso es política, y en ese sentido, sí, me gusta mucho la política, pero si me preguntan si quiero ocupar un cargo ahí en el Estado, no. ¿No le gustaría, por ejemplo, llegar a ser congresista? No, o sea, si me lo preguntas hoy por hoy, yo te diría que no, pues uno no sabe los caminos a dónde lo llevan, puede que sí, un día, quién sabe, pero si me dices ahora, yo espero que ningún camino me lleve a ser senadora. Sí, claro. Por ejemplo, usted también, y se define en sus redes sociales como feminista, ¿qué es para usted, por ejemplo, el feminismo, por qué se considera feminista? Porque el feminismo es tan simple como la sensatez misma, es un sentido común de equidad entre hombres y mujeres, eso es lo que es el feminismo. Obviamente el feminismo tiene muchas variantes, no todas las feministas estamos de acuerdo con todo, porque digamos que el feminismo es algo muy amplio y que a veces solo se estigmatiza en una sola cosa y siento que hay muy poca pedagogía sobre lo que realmente es el feminismo. Y a mí me mueve muchísimo, muchísimo el tema de las mujeres y si uno ve todos los indicadores económicos, sociales, siempre las mujeres están en desventadas, en el desempleo, en la educación, en digamos el tema de la maternidad, porque siempre las mujeres se tienen que quedar solas cuidando a los hijos. Muchas veces de que son adolescentes quedan embarazadas y los papás ni aparecen, ni es responsabilidad, ni nada de eso. ¿Por qué las mujeres tenemos que tener miedo al salir a la calle? ¿Por qué miedo si me pongo esta falda y esta muy corta? ¿Por qué miedo si me van a poner algo en el vaso en la discoteca y me van a llevar a no sé dónde? ¿Que me vayan a violar? Todos esos temas, es que es una violencia muy fuerte contra la mujer en Colombia, falta mucho por tratar en esos asuntos y nadie, por ello yo me considero feminista, porque creo que todo eso tiene que cambiar. Claro, y hablando de ese tema, usted por ejemplo, le contamos a nuestros televidentes, usted le respondió al expresidente César Gaviria cuando estaba, digamos, esa disputa por si se iba al pacto histórico con Gustavo Petro, si se quedaba con Federico Gutiérrez, como efectivamente sucedió. Y usted por defender a Francia Márquez le dijo a él machista, ¿no? Usted, digamos que le ha contestado a Mario Hernández, al expresidente Gaviria, se ha metido ahí en el debate político. Pues es que yo soy una persona que no se puede quedar callada frente a las cosas que me molestan mucho y me parecen muy injustas. Y no le dije machista como por defenderlo, por meterme en el juego político, se lo dije porque lo que dijo fue machista. Muy, muy patriarcal de su parte de decir, dígale a su, no me acuerdo cómo fue que dijo, dígale a Francia, dígale a su vicepresidenta que no diga estas cosas, que esto no vuelva a pasar si quiere que yo venga acá. Y pues, ¿quién dijo que un presidente le dice a su vicepresidente qué decir? Es un equipo, no es, no sé, relación de patrón con empleado, no es así. Es un equipo que se piensa en conjunto, pero tiene sus propias posturas y se respetan. Y lo que dijo el expresidente Gaviria, a mi parecer, fue muy machista. Claro. Digamos que, también le pregunto, Sofía, en ocasiones a Gustavo Petro, algunas mujeres lo han criticado, algunas mujeres feministas lo han criticado. Incluso algunas, Ángela María Robledo en un momento se fue del pacto, pero hay varias que estuvieron cerca del pacto histórico que han criticado eso. ¿Usted cómo ve esas posiciones o qué dice respecto de esas críticas? Las críticas siempre son muy justas, ¿sabes? El machismo es un tema que está en todos los políticos. En la manera en la que hacemos política, en la sociedad misma, es un tema de estructura. Entonces, si nos ponemos a revisar con lupa en cada persona, incluso en nosotras mismas vamos a encontrar actitudes y patrones que repetimos de lo que nos han enseñado, que no es muy justo incluso a veces para nosotras mismas. Entonces, las críticas muy bienvenidas y algunas muy acertadas. Y el debate se tiene que dar. Pero lo cierto, y creo que se ha visto últimamente, el feminismo tiene más posibilidades, más caminos para poner sobre la mesa el debate desde este sector de la izquierda, desde el pacto histórico con Francia Márquez, que ha abierto muchas puertas. Y mi papá, bueno, es un hombre como todos, que por lo menos, y hay que decirlo, él escucha. Y él ha empezado a romper sus barreras, de sus propios, de las cosas que él mismo le han enseñado. Las está rompiendo y está aceptando muchas cosas que, por ejemplo, en los sectores de la derecha, en otros candidatos, no va a haber, no va a haber esa recepción. Entonces, por ese lado, yo creo que es una relación sana. Cuando hay una relación con crítica, es una relación sana entre el feminismo y el pacto histórico. Y Ángela María igualmente, pues, tuve la oportunidad de sentarme con ella en un momento, hace poco, y pues dijo, claro, yo encontré acá unas barreras, yo las sentí machistas, pero me fui a otros lugares y lo que encontré fue mucho peor. Mucho, mucho peor. Así que volví acá y estoy acá para seguir trabajando para que esto no pase más. Y eso es lo que tenemos que hacer todas, pues, seguir trabajando hasta que las cosas realmente cambien en todos los partidos. Sí. Sofía, ¿cómo ha sido ser la hija de Gustavo Petro, con todo lo que eso implica en materia pública, que le dicen en la calle, que siempre usted, digamos, de tener a su padre prácticamente en la segunda vuelta presidencial compitiendo llegar a la Casa de Nariño? Bueno, ha sido una trayectoria muy larga y yo puedo decir que toda la vida para mí ha sido ha sido así. Siempre ha estado en la política, pero más que nada siempre ha estado defendiendo sus ideas de una manera muy coherente. Que yo mirando atrás, digamos, uno de chiquita, pues, no tiene tanta conciencia política, pero mirando atrás lo que me ha sido enseñado a mí, entiendo que él ha tenido una coherencia brutal, que es muy difícil de encontrar en los políticos hoy en día. Y nada, de manera que solo puedo sentir orgullo. Porque, pues, esa frase de que todos los políticos son iguales, yo he podido desmentirla con el ejemplo de mi papá. Y me alegra mucho tenerlo y saber quién es él, con toda su transparencia y su coherencia. Así que, bueno, ha sido pesado el camino. Obviamente hay mucho odio, odio innecesario, que recibe tanto él como su familia. Y sin conocerlo, es gente a la que él no le ha hecho nada nunca y nunca le hará nada malo. Y sin embargo, sin conocerlo, lo odian. Entonces, bueno, eso es algo difícil de manejar. Pero, pues, siempre me gusta pensar que si esas personas que comentan cosas tan odiosas en redes lo conocieran, estoy segura de que pensarían muy diferente. Por ejemplo, ¿ha recibido ataques verbales en la calle, no sé, en las redes sociales? ¿Qué le dicen? En la calle muy pocas veces, tal vez en el colegio alguna vez. Bueno, cuando uno es más joven, de pronto todo parece menos grave. Entonces, en el colegio alguna vez, chistes, cosas pesadas. Alguna vez salí con alguien y la mamá me dijo, pues, le decía, se refería a mí como la guerrillerita, por ejemplo. Ese tipo de cosas, bueno, son un poco pesadas, tengo que admitirlo. Pero, pero lo que yo recibo así de frente en la calle, en el contacto con las personas, es mucha emoción, mucha celebración, muchas ganas de que las cosas cambien. Todos los días que salgo, o sea, cuando salgo caminando, cuando salgo por allí, siempre hay alguien que me felicite y que se ve muy emocionado y con mucha esperanza. Entonces, no, pues, cuando voy por la calle y me pasa eso, yo me siento, es en un carnaval. Claro, usted habla precisamente de que hay sectores que critican a su papá y evidentemente hay muchas críticas y una de esas es lo que usted mencionaba al pasado de él en el M-19. Sí. ¿Cómo ve usted ese episodio y qué opina respecto a ese pasado de Gustavo Petro? Bueno, yo siempre voy a pensar que las armas no son el camino para nada. Pero él también piensa eso. Después de haber pasado por allí con su respectivo contexto histórico, que de pronto es algo que ni yo ni ninguna de las personas que estamos aquí, pues, en estas nuevas discusiones políticas podríamos entender, porque es un contexto histórico mucho más complejo, que no solo se puede pintar como de blancos y negros. Estos son los buenos y estos son los malos. Creo que todo era mucho más complicado en ese momento. Y sin embargo, él fue una de las personas que más luchó porque el M-19 se desmovilizara por hacer la paz, por pasar a la vía política. Y desde entonces, desde sus épocas más jóvenes, él ha trabajado porque nunca más en Colombia haya guerra. Y yo creo que eso es lo que más rescato de su paso mismo por la guerrilla. De que nunca más se vuelva a repetir y nadie haga lo que en ese momento él hizo. Otra de las cosas que se dice es que él llevaría a Colombia como Venezuela, que va a expropiar tierras. Bueno, hay varias críticas que se le hacen a su programa de gobierno. ¿Usted qué responde, por ejemplo, a esas dos críticas? Pues esas no son críticas al programa de gobierno, porque el programa de gobierno no tiene lo absoluto nada parecido ni a Venezuela ni a la expropiación. No está escrito, no lo ha dicho ni una sola vez en su vida. De manera que esas no son críticas. Esas son mentiras mentiras que... Gustavo Petro dice que va a hacer una reforma agraria en la que va a hacer algunas tierras que para él hoy son improductivas, productivas, digamos. Mucha gente lo interpreta como una expropiación. Pero nunca se ha hablado de expropiación. Él ha hablado de una negociación con los dueños de esas tierras para hacerlas productivas, pero en ningún momento se habla de expropiación. No le va a quitar las tierras a nadie. Y lo cierto es que eso no son críticas, digamos, al programa. Son mentiras que han querido meterle a la gente y han generado todo ese odio infundado que repercute mucho a nivel emocional a las personas que estamos cerca. Entonces, la verdad es que yo esperaría que ojalá un día en la política no se tenga que decir mentiras porque generan mucho daño. Mucho daño a la sociedad misma. Entonces, nada, a todas esas personas que aún creen que él va a volver a Colombia como Venezuela, que lo creyeron hace cuatro años, creo que tendrían que ver lo que pasó con Colombia, basado en esas mentiras, quién llegó al poder, qué fue lo que hizo y qué fue lo que pasó en Colombia y cómo estamos hoy. Ok. Volviendo un poco al tema familiar, su madre, Verónica Alcocer, pues también ha estado muy activa en esta campaña. ¿Cómo ha sido tenerlo a ella también en medio de toda esta correría política? Bueno, mi mamá es alguien que siempre ha estado allí apoyando, siempre ha estado trabajando, solo que de pronto ahora solo se mostró públicamente y abrió lo que ella es. Pero ella siempre ha sido así, ha sido una persona súper especial, súper trabajadora, de estar allí siempre. Y bueno, no, a mí me encanta ver lo que está haciendo y ver que pues que ha salido a la luz, porque eso es muy importante también, que el puesto de la mujer, de una mujer como ella, no es estar callada y bajo la sombra y trabajar por debajo, si ella es una mujer espectacular. Y yo creo que sería fenomenal tenerla en un gobierno trabajando. ¿Qué opina de Rodolfo Hernández? Bueno, a mí Rodolfo Hernández me da mucho miedo, así a nivel personal es algo que tengo que decir. Pues por la manera en la que se ha referido, porque cuando iba a los debates y yo lo escuché varias veces, le preguntan sobre temas y le responden, no, yo de eso no sé, yo voy a poner asesores. Y pues poner asesores, tú puedes poner asesores que piensen una cosa o la otra. Pero, por ejemplo, algunas cosas que también se mencionan, y él mismo lo ha reconocido, el ingeniero, es que Gustavo Petro en varias ocasiones en la campaña lo buscó, le dijo, venga acá, le dijo, juntos somos invencibles también. Porque digamos ese cambio de percepción, no lo digo por usted, sino desde el impacto histórico. El problema es que yo de eso no sé, entonces no te lo puedo responder, yo te puedo responder desde mi perspectiva como Sofía. Siempre he creído que... Yo desde mi perspectiva como Sofía Petro nunca me ha dado confianza Rodolfo Hernández, y no me la da ahora y no creo que me la dé nunca. ¿Cómo ve, digamos ya hablando de la dinámica política, lo que va a pasar en estos 20 días para la segunda vuelta? Es decir, no sé si han analizado usted, ¿qué piensa? O sea, si Rodolfo va a sumar los votos de Federico Gutiérrez, de otros sectores, ¿cómo ves hacia él? Eh, no, yo no le veo así, o sea, no directamente, porque no es como que 5 más 5 igual 10, las cosas no son así de simples, la política no funciona como las matemáticas. Entonces, él está muy lejos de ganar, y esa es la realidad. Quien está más cerca de ganar ahora mismo es mi papá. Yo espero que sea así, porque te repito, me da como desconfianza, como incertidumbre, la otra alternativa. Entonces, nada, yo voy con mucho optimismo, la verdad, con mucha confianza y mucha seguridad. Claro, digamos que el país conoce al Gustavo Petro político, lo hemos visto durante muchos años, en la alcaldía, en el congreso, en las elecciones, pero ¿cómo es el Gustavo Petro, padre? ¿Cómo es con usted, con la familia? Mi papá, él en casa es como un ser de paz, siempre es el más pacífico, digamos, la que nos mete los regaños siempre es mi mamá. Él no es nada autoritario, él ha sido muy bueno justo en el sentido feminista. Nunca ha sido que mis hermanos pueden hacer más que yo, ni yo más que ellos, o sea, todos por igual, con las mismas reglas. Y no, muy tranquilo, le encanta estar con los perros, le encanta cuidar de sus árboles en el jardín cuando tiene su tiempo, porque obviamente el tiempo en casa es poco. Claro. Pero no, muy despistado también, él es una persona despistadísima. Claro, digamos que hablemos, era un tema que iba a tratar ahorita, pero me lo hace mencionar, y es la carta que escribieron para la edición especial que tuvimos en la revista Semana, la primera vuelta electoral, una carta que muchos, digamos, resaltaron, que fue muy sentida, que hizo usted con sus hermanos, y usted ahí menciona una anécdota en ese sentido, que su papá, por decirlo así, le cabe el país en la cabeza cuando van en los viajes, pero que a veces se pierde por la casa. ¿Cómo fue esa anécdota que ustedes mencionan ahí en la carta? Ahí puntualmente es que él estaba en la casa llegando como de una manifestación de noche, y estaba comiendo en la cocina, ahora estamos viviendo en un lugar que no es nuestra casa, supongo que eso suma, pero pues igual tampoco es excusa, y se para y empieza como a caminar, y como que se devuelve. Me dice yo, ¿a dónde es que iba y dónde es que está mi cuarto? Y yo, papá, o sea, se perdió, no conseguía llegar al cuarto, no sabía cuál era el suyo. Pero cuando van en los viajes, ¿lo dice de geografía? ¿Dónde estamos exactamente? ¿Qué río? ¿Qué montaña? Es una persona que ha recorrido el país muchas veces, y entonces lo conoce muy bien, y a mí me asombra muchísimo. Desde el cielo, cuando uno medio ve una sierra, un río, él sabe cuál es. Siempre está muy ubicado. Y quisiera preguntarle, ¿hay momentos en los que hayan discutido, hayan tenido un desacuerdo en algún tema que recuerde? Eh, ¿desacuerdos? Sí, algunos, claro, como todo padre e hija, siempre. Digamos, tuvimos algún debate sobre el feminismo como tal, sobre el movimiento, pero siempre llegamos a consensos. ¿Y cómo ha sido la relación con sus hermanos? Ya que hablábamos de la carta, son varios hermanos, los hijos de Gustavo Petro. ¿Cómo es la relación con ellos? O sea, ¿la mía con ellos? No, muy buena. Todos nos consideramos hermanos, aunque varios seamos así medio hermanos y todo. Nos consideramos hermanos, nos queremos mucho. Obviamente son relaciones a distancia. Mi hermano Andrés está ahí en el exilio, mi hermano Nicolás está en Barranquilla, mi otro hermano Nicolás está en Francia, Andrea también, pero todos en ciudades diferentes. La mayoría fuera del país, porque pues la verdad es un poco pesado quedarse aquí con tanto, tanto peso en los hombros, ¿no? Pero nada, llevamos muy bien la relación y cuando nos vemos, pues es la alegría más grande. ¿Qué le dijeron sus papás de la carta? ¿Sabían cómo fue el tema? No, él no sabía de la carta y fue sorpresa. Ya él se la encontró en internet y la leyó, le fascinó, le pareció muy linda y yo sé que le dio muchas fuerzas para seguir con lo que viene. Qué bueno. Bueno, pues usted ya nos decía que no le gustaría estar en política. ¿Qué viene de pronto para usted? ¿Qué ha pensado? ¿Proyectos a futuro? Pase lo que pase, yo voy a seguir con mis estudios. A mí aún me quedan dos años de estudios y pienso terminarlo, seguir con mi carrera, con mis cosas. Y nada, ya veremos más adelante lo que siga. No estoy muy segura de en qué quiero trabajar, todo eso. Me agobio un poco incluso, pero... Claro. Una última pregunta sobre moda, porque vimos que en la foto de la votación usted resaltó un vestido que compró, es mentira, en los indígenas envera que están en el Partido Nacional. Mucha gente le llamó la atención y le preguntó cómo fue ese episodio y además veo que trae un vestido también muy colorido. Entonces, ¿le gusta la moda? ¿Qué opina? Pues no me considero así como una experta en moda y ni cosas así. Me gusta mucho vestirme con colores y me gusta tener así como un estilo. Pero cuando estoy en ocasiones donde sé que de pronto me van a ver muchas personas, es la oportunidad, pues como que llegan muchos reflectores a uno, que yo siento que no tendrían que llegar porque, pues, ¿quién es uno? Nadie, yo no he hecho nada porque yo soy una estudiante más. Pero cuando hay esas oportunidades yo digo, pues voy a resaltar cosas que me parezcan importantes. Esa camisa la hace una fundación, es un top, la hace una fundación que se llama Amor Real, que trabajan en moda social de personas que se han rehabilitado de las drogas, de personas de la calle. En este caso, la diseñadora fue y se reunió con personas, familias indígenas de las que estaban desplazadas en el Parque Nacional para crear estos tops. Ellas los ven de fuera, los ven de aquí. Y ese dinero va a ellos, que están en una situación, digamos, de dificultad económica, social, todo lo que se pueda imaginar. Y claro, estos proyectos, pues, ayudan mucho. Y me parece que si uno tiene que invertir la plata, si uno se va a gastar plata, pues tendría que ser en estas cosas que sirven para la sociedad, que ayudan, que son sostenibles, medioambientalmente hablando. Entonces, nada, pues por eso mi camisa. Hablando de la comunidad mera en el Parque Nacional, ¿qué opina de la gestión de Claudia López? La verdad no le he seguido muy de cerca, como para opinarte así con detalle. Me parece mal, en cierto sentido, que haya quedado tanto tiempo, pero supongo que había muchas dificultades que manejar. Como te digo, no lo seguí muy de cerca, entonces no sé quién para criticar. Lo que sí sé es que la reacción de muchas personas, de cómo quedó el Parque Nacional, de por qué estaban allí, de esto, de aquello, un racismo profundo, 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 que me incomoda mucho que la gente pueda pensar así, ser tan inhumana como si ellos fueran, pues, animales, o que si su lugar natural de estadía tienen que ser las montañas y los árboles, pues no, así no funciona. Es un desconocimiento muy grande de la diversidad étnica que tenemos en el país y de los derechos que tienen ellos como ciudadanos. Claro, bueno, pues, Sofía, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos acá en Semana Televisión. Claro que sí. Les deseamos mucha suerte, muchos éxitos en la campaña y, bueno, pues, que gane el mejor para el país. Que así sea. Bueno, pues, ustedes la ven, Sofía Petro, la hija del candidato Gustavo Petro, estuvo con nosotros acá en Semana Televisión. Ahora la decisión está en ustedes, los colombianos, quienes acudirán a la segunda vuelta electoral este 19 de junio y decidirán quién será el próximo presidente del país. Los invitamos a que continúen, por supuesto, acá en la programación de Semana Televisión y también en todos los contenidos y el análisis en Semana.com. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!